Sofía. Sofía, qué hermosos sus ojos, por Dios. ¿Cuántos años tiene Sofía? Seis años, Sofía. A ver, Sofía, ¿qué quiere decir usted cuando sea grande, mi amor? Bailarina. La vamos a meter ahí con la... ¿cómo se llama? Con la Silvana, ¿verdad, mi querido? Vamos a... no, no, andamos perdidos. No, pues no hemos dicho nada. ¿Su nombre? Celeste. Celeste, pa' que le cueste, pa' que le cueste. Celeste, morado de negro. ¿Cuántos años tiene, Celeste? Nueve. ¿Y qué quiere decir usted cuando sea grande? Doctora. Doctora, muy bien, ¿su nombre? Elena. ¿Cuántos años, Elena de Ávalo? ¿Cuántos años, Elena? La princesa Sofía. ¡Ah, la princesa Sofía! Está bien, ¿eh? ¿Qué quiere decir usted cuando sea grande, mi amor? Secretaria. Secretaria, va a ser secretaria y la doctora, mi amor. Oye, ¿su nombre? Iguala Alejandra. ¿Cuántos años tiene? Siete años. ¿Y qué quiere decir cuando sea grande? Maestra. Maestra, muy bien. ¿Y usted, así tremenda, cuando esté estudiando? ¿Usted saca canas verdes? Espere que a usted le van a sacar más canas verdes. Oye, ¿qué dice? ¿Su nombre? Valentina Sey. ¿Cuántos años tiene? Valentina Sey. ¿Cuántos años tiene? Ah, Valentina Sey dijo, Valentina. Yo dije Valentina Sey, se llama, dije no, pero no. Valentina Sey. Ay, señorita, ¿qué quiere decir cuando sea grande? Doctora. Doctora, muy bien. Va a ser la doctora Sey. ¿Su nombre? Lucy. Lucy. ¿Cuántos años, Lucy? ¿Por qué tan seria? Once. Once. Lucy. ¿Y qué quiere decir cuando sea grande? No sé. No sabe la niña, por Dios. Así estamos mal. ¿Su nombre? Cristia Geraldina. ¿Qué quiere decir? Cristia Geraldina. ¿Qué dice vos? Cristia Geraldina. ¿Cómo? Griselda. ¿No? Cristia Geraldina. Cristia Geraldina. ¿Cuántos años tiene? Ocho. ¿Y qué quiere decir cuando sea grande? Ocho. No sabe algo. Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Su nombre? ¿Cuántos años tiene? Quieto. ¿Y qué quiere decir cuando sea grande? Reparadora de juguetes. Quiere ser ayudante de Santa. Ella dijo que quiere ser reparadora de juguetes. Así que la vamos a meter con la doctora Júlio también a ella, ¿verdad? Coquitín, hagámosla más para atrás. Venite, hacérmela más para atrás. Más para atrás. En este momento la vamos a poner. Vigenciado, usted tiene aquella canción que dice Modelo 1 JP, Modelo 2. No, en que sea la electrónica vamos a poner. Hola, mi amor. ¡Princesita! ¿Qué dijo usted, mi amor? ¿Qué dijo mi amor? Hola, princesa. ¡Mire! ¡Eh! ¡Princesa! Él va corriendo para allá. Ok. Señorita, lo que vamos a hacer con usted a continuación es lo siguiente. ¿Ustedes están dispuestas a hacer cualquier cosa porque yo les dé el sobre? Sí. ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso fue la picardilla que abrió el niño al sobre. Pero según veo aquí, este de... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, uno puede ser de 20, uno puede ser de 10, uno de 5 y uno de a dólares. ¿No hay problema? Sí, sí. Puede ser de a uno. ¿O de a 100? Puede ser de a 100 también. Así que lo que a ustedes van a hacer es lo siguiente. Con que ti les voy a enseñar cómo ustedes van a modelar. ¿De acuerdo? La niña que modela... Es que vos bien sexy con ese tu pelo que te has dejado así afuera del córroco. Mayunco. ¡Ahí viene la modelo! ¡Ella les va a enseñar a modelar! Sí, ponela a modelar. ¡Que pase ahí a modelar! Póngame música, por favor, señor DJ. Usted enséñele a modelar. Enséñele a modelar a las niñas. Ahí va. Sí, espere, espere. Pausa, señor DJ. Se prepara ahí. Se prepara. Vení con que ti... Vení a decirle algo. Vaya, después que modele me lo dice. Oiga, no se preocupe. Que parece hay tiempo, oiga. Vamos a presentar. Ella es una modela internacional. Reconocido en muchos cantones. Así, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ella tiene una estatura de unos sesenta y algo. Porque yo no sé. ¿Soltera, viuda casada? Está soltera. Ah, no. ¿Sí o no? ¿Casada? Tampoco. ¿Acompañada? Viuda. La viuda negra. Le dio veneno al hombre. Le dio veneno al hombre. La viuda... Bueno. Así que... Ella modela. Ella modela. Y lo hace. Así. Así. Música. Pa, 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 pa. Hija, si usted les va a enseñar cómo van a salir en ellas. Y usted les va a enseñar, hija. Así que... Usted... Si lo hace usted no hace la reina Si lo hace usted no va a hacer la reina ¿Verdad que sí usted? Si, ahí no parece reina Si es reina tiene que salir Vamos a dejar Hoy sí, música Maestro Eso Llega modela Eso El aplauso para ella Y no quería Besos, ¿a qué tal el beso? ¿Tiene un beso? No, tiene un beso, ya estuvo, ya mucho Ya de mucho se lució, ¿verdad? Dale, dale, dale aplauso El aplauso fuerte para ella, por favor ¿Qué pasó, tío?